Pues nada, la Universidad del País Vasco, no me entretengo porque vamos un poquito con retraso. Vale, lo... De 25 minutos. Bueno, bien, voy a intentar ser breve, que seguro que lo consigo. Lo primero, disculparme ante la organización, puesto que un error absolutamente mío, debido de mi armar el horario, por eso me he retrasado un poco. Pido disculpas a mis compañeros. Bueno, y dar las gracias, por supuesto, a los organizadores de la jornada y al resto de compañeros aquí presentes. Bueno, lo que yo voy a presentar, que es en nombre y en representación del resto de compañeros de equipo, es la parte que nos corresponde en este subgrupo de investigación de este gran proyecto y que, bueno, estos compañeros no están aquí hoy presentes, vendrán más tarde, son Imanol Zubero, Víctor Rutia y Amaya Izaola, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, saber que es un trabajo común y que, en principio, pues yo aparezco en representación también de todos ellos. Bueno, la parte que estamos trabajando el equipo de Bilbao, en el que también, por cierto, somos todos sociólogos y sociólogas también, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos haciendo ahí, yo creo, que también un trabajo importante para el propio desarrollo de la sociología y de la sociología urbana en concreto. Bueno, pues era, o es un apartado, yo creo, muy interesante y complejo a la vez, que es aquel relacionado con la dinámica social, con la ciudadanía, con la cohesión social, ¿no? Yo creo que son elementos, pues que precisamente nos hemos encontrado a la hora de su medición, de la presentación de indicadores, con problemas de conceptualización y con problemas de cómo medir esto, ¿no? Eso a la vez nos ha supuesto, pues una preocupación y, por supuesto, pues un reto, ¿no?, para el equipo de investigación. Bueno, lo que os voy a presentar yo ahora es una primera aproximación, un primer aterrizaje, un primer borrador de este trabajo, como queramos decirlo, ¿no? Y en ese sentido quiero que así lo cojáis y lo presentemos y después lo comentemos entre todos, ¿no? Bueno, lo hemos denominado así, el impacto de la crisis en las grandes ciudades, una aproximación cuantitativa de este área de dinámica social, ciudadanía y diversidad. Bueno, voy a tener cuatro apartados, aunque en realidad los comentarios finales están por realizar, por trabajar, puesto que esto, como os decía, es una primera aproximación. En primer lugar, hablar de las dinámicas sociodemográficas y la ciudad. Bueno, pues es evidente que cuando hablamos de dinámicas sociodemográficas, y aunque nos parezca algo, bueno, pues una constatación bastante trivial o bastante primaria, digamos, la numerosidad, el número de gente, ¿no? El número de personas viviendo en las ciudades es un elemento fundamental, ¿no? Es un elemento singular de las propias ciudades. Es por esto, ¿no?, que las, digamos, que las preocupaciones, una de las preocupaciones más recurrentes dentro del análisis de las propias ciudades, sea, en los últimos años, uno de los fenómenos denominado como el encogimiento demográfico, ¿no?, o el shrinkage, ¿no?, que utilizamos también esta palabra. Normalmente, asociado este proceso a declive urbano, ¿no?, que comentábamos o escuchado también anteriormente. Bueno, pues, según un informe que hemos manejado de Unhábitat en el año 2012, que analiza 600 grandes ciudades, 28 presentan un claro perfil de declive demográfico, ¿no?, entre el 90 y el 2025. De estas ciudades, 23 son ciudades europeas, ¿no? Ya, por curiosidad, diríamos que Rusia domina la lista, tiene 11 ciudades en este listado, pero también hay alguna sorpresa. Encontramos Roma, Milán, Turín. Como ya podemos imaginar, en el otro lado tenemos, por ejemplo, a China, que tiene, ¿no?, que tiene, bueno, pues, un crecimiento demográfico bastante importante. Entonces, en este listado de ciudades con mayor crecimiento encontramos 21 de las 31 ciudades referenciadas, ¿no? En el caso, en este caso, al contrario que ocurría con las ciudades que han sufrido este proceso de encogimiento demográfico, no aparece en ninguna ciudad europea, ¿no? Bueno, pues, de ahí que sí que es cierto que hay preocupación entre las informaciones, entre los análisis de los resultados de algunos trabajos, como, por ejemplo, el Global Metro Monitor, según el cual nos habla de que 50 de las ciudades con mayor crecimiento de su Producto Nacional Bruto se encuentran prácticamente en ciudades en vías de desarrollo, ¿no?, en espacios denominados como vías de desarrollo, ¿no?, situándose 21 de ellas en China. Por el contrario, 50 de ciudades con peores datos en su Producto Nacional Bruto, 42 se encuentran en Europa, ¿no? Aquí tenemos un poco el gráfico ese de ciudades del mundo, en el que más crece y más disminuye este indicador, ¿no? Bueno, pues, ciertamente, la tentación de relacionar crecimiento demográfico y crecimiento económico, o declive demográfico y declive económico, pues, esa tentación es bastante importante. Sin embargo, de alguna manera no podemos tampoco llegar a, digamos, a conclusiones apresuradas en este sentido, ¿no? Ahí os pongo. No es posible establecer tampoco una asociación clara entre el crecimiento o el declive demográfico de las ciudades y sus niveles de prosperidad, ¿no? Encontramos, en este sentido, pues, perspectivas, pues, que podemos denominar o denominamos como decrecimentistas, ¿no?, en el sentido de que se consideran esta… o, perdón, incrementistas, ¿no?, que consideran que precisamente este encogimiento demográfico nos puede dar nuevas perspectivas para pensar la ciudad en claves nuevas, ¿no?, una oportunidad para repensar la ciudad de otra manera. Hay, bueno, diferentes trabajos que van en este sentido, por ejemplo, cuyo objetivo es estudiar la gobernanza en regiones, en ciudades que pierden población, ¿no?, este cambio de perspectiva, ¿no?, es esencial si tenemos en cuenta que en sociedades desarrolladas, el crecimiento, en las sociedades más desarrolladas, el crecimiento de la población urbana está, pues, bueno, pues, próximo a estancarse, a diferencia de lo que ocurre en países en desarrollo en donde hay un crecimiento demográfico bastante importante. Bien, por tanto, la numerosidad, el número de crecimiento de la población por sí sola, su evolución puramente cuantitativa, no basta, en principio, para analizar la vulnerabilidad sociodemográfica de una ciudad, ¿no? Como señala, por ejemplo, uno de los autores, Ascher, que es de referencia que hemos utilizado, dice, la numerosidad también puede ser un obstáculo cuando el poder político y técnico necesario para organizarla y sacar provecho de ella es demasiado débil. Es decir, la perspectiva de intervención, ¿no?, la gobernanza, podemos decir, sobre la ciudad resulta esencial, ¿no? Yo creo que resulta esencial en ambos escenarios, en el escenario de crecimiento, de incremento demográfico, pero también en el escenario del right sizing de las ciudades, podemos decir. En todo caso, por supuesto que las dinámicas sociodemográficas son fundamentales, siguen resultando fundamentales a la hora de reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de las ciudades. Bien, hay un estudio titulado Regiones 2020, elaborado por la Comisión Europea, analiza el posible impacto, hace un análisis prospectivo del impacto, sobre las distintas regiones europeas, analizando cuatro retos o los cuatro mayores retos a los que se enfrenta Europa en la actualidad, ¿no? Habla de globalización, habla de tendencias demográficas, habla de cambio climático y habla de suministro energético. Bien, mediante una serie de indicadores, pues, bueno, realiza una especie de índice de vulnerabilidad que, en principio, determina el grado de vulnerabilidad de las regiones, ¿no? Sí que es cierto que, aunque estamos todos con la escala ciudad o la escala municipal, este índice llega a esa escala regional. En lo que se refiere al cambio demográfico, que es un poco la parte más fuerte o más potente que hemos trabajado nosotros en el grupo de Bilbao, considera, como yo creo que ya todos tenemos en la cabeza, que en los próximos años se va a transformar la estructura de edad y, por supuesto, de empleo de nuestras sociedades, con una importante, bueno, con importantes consecuencias desde la perspectiva de la eficiencia económica y también de la equidad o de la igualdad intergeneracional, ¿no? La demografía es evidente que tiene importantes consecuencias sobre un gran número de áreas relevantes de acción política. Hablamos repercusiones sobre la salud, sobre las finanzas públicas, mercado de trabajo, etcétera. Bueno, a partir de estas proyecciones, como os digo, hace un índice de vulnerabilidad. Aquí tenéis, bueno, pues un poco el mapa o esa imagen fundamental, que ha basado en estimaciones del porcentaje de población de 65 años o más, porcentaje de población en edad laboral y descenso de la población en 2020. Bien, aunque sea a una escala, como os digo, regional, no es la escala territorial de referencia para nosotros, bueno, aquí tenemos, consideramos unos datos importantes, ¿no? Vemos que hay enormes disparidades de situaciones en relación a España, con territorios que se pueden denominar, pues no sé si altamente vulnerables, que puedan ser Asturias, Castilla y León, Galicia y en menor medida País Vasco, junto a otros que se reconocen como apenas expuestos a esa vulnerabilidad demográfica, ¿no? Que serían, por ejemplo, Canarias, Melilla, Ceuta, Baleares o Andalucía. Bueno, aquí tenéis un poco ese índice respecto a las regiones, como os digo, de vulnerabilidad en España. En todo caso, como os decía, aunque el nivel de análisis sea región y no ciudad, el informe reconoce el espacio urbano, el espacio de la ciudad, como escala o como nivel de intervención esencial a la hora de buscar respuestas a estas consecuencias de la vulnerabilidad demográfica, ¿no? Bueno, hemos sacado, nos ha parecido pertinente apuntar dos conclusiones que sacaban y que se obtenían de este informe, que enfatizan precisamente esa importancia de la escala de ciudad. Habla de que es necesario desarrollar ciudades favorables a menores y a familias, adaptadas a necesidades de las personas con discapacidad, con movilidad reducida, y hace un apunte que nos parece ciertamente interesante, en el sentido del que observa que las ciudades pequeñas en regiones de emigración tienen una función particularmente importante que desempeñar como centros de prestación de servicios, ¿no? Bueno, y pidiendo un poco la aportación de fondos a esa realidad constatada, ¿no? Bueno, esto respecto a nivel general de esos procesos demográficos. Hablando un poco más de procesos sociales y de vulnerabilidad urbana, de entrada pensamos que puede sernos útil, en el contexto del propio proyecto y del análisis en general, la conceptualización que se realiza desde Naciones Unidas sobre el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Habla, bueno, pues de que puede definirse como un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres combinados con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas, ¿no? Esta conceptualización de vulnerabilidad coincide, en primer lugar, con la aproximación también del Observatorio de Vulnerabilidad Urbana en el sentido de que habla de cómo la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto se afecte por alguna circunstancia adversa, de modo que el concepto alude no tanto a la existencia de una situación crítica constatada en la actualidad como a unas determinadas condiciones de riesgo, fragilidad, desfavorecimiento o desventaja que harían posible la entrada en una situación crítica. Es decir, es un carácter de la vulnerabilidad más estructural, ¿no?, si queremos. Hay una segunda dimensión de esa vulnerabilidad que también nos parece importante, aunque nosotros no hemos recogido en nuestra perspectiva sobre la que hemos adoptado en términos de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad más subjetiva, ¿no?, que es la propia percepción del individuo sobre la inseguridad y miedo a sus posibilidades de movilidad, de empeoramiento de sus actuales condiciones de vida. Bien, nosotros en este sentido hemos trabajado más los procesos de vulnerabilización entendiendo por tales aquellas transformaciones en la estructura sociodemográfica, socioeconómica o sociocultural de una ciudad o área urbana que, al modificar situaciones o tendencias características de momentos temporales anteriores, afectan a las prácticas sociales e institucionales existentes, que se ven incapaces de mantener el equilibrio y la cohesión del sistema social. Bueno, un poco desde esta perspectiva y teniendo en cuenta lo indicado en el proyecto original en el que comenzamos a trabajar, pensábamos o pensamos que esto que tenemos que trabajar tendría que estar conformado por los siguientes factores. Hablamos de factor demográfico, con especial atención a fenómenos de envejecimiento, como hemos dicho, natalidad y transformación de la composición de los hogares. Hablamos de factores socioeconómicos, con especial atención a los fenómenos de pobreza y desigualdad económica. El factor educativo, atendiendo a población sin estudios, niveles de formación de tercer ciclo. Factor etnocultural, con especial atención al fenómeno de la diversidad asociada a la inmigración extranjera. Y factor sociopolítico, con especial atención al tipo y cantidad del capital social. Este concepto relativamente nuevo, pero tan potente y tan interesante en términos de cohesión social. Digamos, lo que analizamos en nuestro grupo. Y los modelos de gobernanza urbana. Un poco la plantilla de indicadores que, como os digo, hemos empezado a trabajar en torno a estos factores, sería la que tenéis ahí a continuación. Un poco, así hablamos de envejecimiento y tamaño del hogar. Hemos mirado la evolución de la población, índice de vejez, índice de sobre envejecimiento, dependencia de mayores de 65 años, hogares unipersonales y porcentaje de hogares monoparentales. Cuando hablamos de pobreza, perdón, socioeconómicos, aquí entrábamos en terreno del otro grupo, porque, por supuesto, la cuestión del empleo es fundamental cuando hablamos de este factor en concreto. Pero, bueno, pues tratando de diferenciarnos, nos hemos centrado más en análisis de pobreza y desigualdad, pobreza relativa, pobreza subjetiva, índice de Gini. Cuando hablamos también de cohesión social, incluimos el factor educativo, como decía, población sin estudios, población con estudios universitarios, factores etnoculturales, aquí hablamos de diversidad asociada a inmigración extranjera, tasa de extranjería, población infantil extranjera, saldo migratorio, índice de diversidad y factores sociopolíticos, básicamente la cuestión del capital social, evolución del capital social y evolución del capital social per cápita. Bueno, en este, un poco lo que traíamos para presentaros son las informaciones o los datos que disponemos hasta este momento de esta batería de indicadores. Básicamente, sobre todo lo que tenemos más trabajado es la primera parte de demografía y es donde hemos podido aterrizar en mayor medida a una escala municipal o de ciudad. Bueno, y en algunos casos, por ejemplo, el tema de capital social son meramente orientativos, puesto que ni la escala ni la evolución temporal disponemos de momento datos a nivel municipal para presentar. Bien, cuando hablamos de evolución de la población, aquí tenemos las diferentes ciudades analizadas. Hemos hecho gráfico de esta manera para que lo podáis ver perfectamente. ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacamos de aquí? Bueno, pues, como vemos, la población se ha incrementado en su conjunto en este periodo. Hay ciudades que en 2011 han perdido población con respecto al año anterior, aunque no en la misma proporción. Hablamos en este grupo de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Hay algunas ciudades que han perdido población entre el principio y el final del ciclo analizado, que son Bilbao, Santander y Valladolid. Y al resto de ciudades han ganado población a lo largo de todo el ciclo. Es importante aquí que veamos, puesto que es la población de la ciudad, como el propio factor metrópoli o el propio factor contextualizador de la provincia, nos daría también luz y explicación a esto. Ciertamente no hemos incluido esa mirada en el análisis, lo incorporaremos en, digamos, en futuros, en el trabajo que vamos a desarrollar. Bien, aquí tenéis la evolución del índice de vejez. Diez de las dieciocho ciudades estudiadas presentan un índice de vejez superior a la media española. Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Pamplona, Santander, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. El índice de sobreenvejecimiento, que es la población de 75 y más años por cada 100 habitantes, resulta especialmente elevado en Bilbao, Gijón, Santander y Barcelona, siendo más reducido en Badajoz, Murcia y Palma de Mallorca. Tasa de dependencia, bueno, vemos que hay algunas ciudades que repiten en estos análisis. Bilbao tiene la tasa de dependencia más elevada. En el caso incluso de Bilbao, 54 personas de cada 100 se encuentran fuera del mercado laboral y 52 en el caso de Pamplona. Bien, la tasa de dependencia de personas mayores de 65 años, tenéis aquí. Como veis, volvemos a incluir Bilbao y Gijón entre las ciudades en primer lugar. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica, el único dato que os podemos presentar a escala de ciudad es el presupuesto en asuntos sociales. De hecho, es curioso que hay muy poca documentación a nivel municipal respecto a esto. La fuente que hemos utilizado es un estudio que hizo la revista Consumer sobre municipios y presupuestos. Este es el dato más a escala municipal que hemos podido localizar. Voy muy rápido, porque ya creo que me he pasado de tiempo. La vulnerabilidad educativa también es un elemento fundamental y la cuestión del capital social. Entre los municipios sujetos de investigación, Madrid, Bilbao y Barcelona figuran como los de mayor capital humano, medido en términos de años de estudios. Bueno, aquí os traía la tabla. Respecto a la vulnerabilidad etnocultural, la evolución de tasa de extranjería, vemos como Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid están entre las primeras ciudades. La tasa de población extranjera en edad infantil, también Palma de Mallorca, después Logroño, Madrid y Barcelona, en esos primeros lugares. Aquí os presentamos la evolución del índice de capital social por provincias. No tenemos todavía, no sé si seremos capaces de localizarlos a nivel municipal, pero a título orientativo nos parece bastante interesante. Las Palmas, Baleares, Murcia, Málaga y el volumen de capital social per cápita por provincias. Bueno, en el documento presentamos un poco la lectura también de esta parte del capital social, que si tenéis interés podéis documentaros en este trabajo. Bueno, pues estos serían un poco los datos que os traemos. Como os digo, en nuestro apartado, por la propia naturaleza de lo que nos tocaba estudiar, la dificultad de medición y sobre todo la dificultad de medición a escala ciudad y a escala municipal es bastante importante. En todo caso, ya vamos viendo elementos interesantes y que incorporaremos en su de vivo tiempo y con la reflexión oportuna al trabajo de investigación de todo el grupo. Nada más, ya siento haberme extendido. Gracias. Bueno, si no parece mal, hacemos el corte. Ahora mismo, en recreo. El recreo lo vamos a hacer en un sitio, un bar que se llama...